El Gobierno ha entregado a las Cortes, al Congreso, el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2012. Proyecto de presupuestos que responden al gravísimo momento económico que está atravesando España, al momento de profunda recesión económica. Es un presupuesto extraordinario, de carácter extraordinario en términos de las medidas que contiene, en términos de reducción de gasto público y de incremento de ingresos. Y, por tanto, es un presupuesto a tenor de la situación extraordinaria que atraviesa España. Quiero insistirles en una idea que es casi un principio. Este es un presupuesto para cumplir con el objetivo de déficit que está marcado por nuestros compromisos europeos. Y, además, son, en definitiva, compromisos que constituyen la condición sine qua non para superar la crisis económica que está padeciendo España. Estos son, en definitiva, presupuestos que garantizan que, a través de sus instrumentos, tanto de gasto como de ingreso público, menos perjudican al crecimiento económico. Es decir, una cosa es reducir el déficit público y otra cosa es seleccionar las vías de gasto y las vías de evolución de los ingresos para reducir el déficit público. Por tanto, un presupuesto a tenor del momento que estamos viviendo. Momento extraordinariamente difícil. Un presupuesto absolutamente comprometido con la corrección del déficit público a la baja. De la Administración Central del Estado y de su traslación al conjunto de las administraciones públicas en España. Y un presupuesto que no daña, no perjudica la esencia de la recuperación económica. Puesto que las partidas de gasto que se reducen y las partidas de ingreso que se promueven son, precisamente, las que son más neutras sobre el crecimiento económico. Y, por tanto, lo que tratamos con estos presupuestos es de que esta crisis acabe cuanto antes. Y estamos convencidos, y ese es el mensaje que queremos lanzar, que el desafío de estos presupuestos es recuperar la confianza. La confianza de los socios europeos en España. Recuperar la confianza de las instituciones europeas en España. Recuperar la confianza de los inversores en España. E inversores que son, en buena medida, también los acreedores de España. Y, por tanto, ese es el objetivo. Este es el centro nuclear de estos presupuestos, a los que también añado el concepto, la premisa, de que, en realidad, estos presupuestos se están ejecutando desde el día 1 de enero del año 2012. Y, por tanto, ese es el centro nuclear de estos presupuestos,